Es que la respuesta que puede tener el organismo cada uno de esos días es muy diferente, pese a que el entrenamiento sea muy similar, ¿no? Por las condiciones ambientales, por lo que esperamos de ese entrenamiento, por nuestro estado psicoemocional, recuperación, etc. Claro, pero esto, mira, por ejemplo, si yo te dijera, voy a trabajar por estímulos concretos, ¿no? Por respuestas predictivas biológicas concretas, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo cuando trabaje en ciclismo. Si yo quiero que, y sabiendo que, por ejemplo, pues, etapas en grandes vueltas acaban produciendo una activación. ¡Gracias!